Tú sabes qué es lo que es, metiendo mano, los tigres aquí inventando. ¡Ey, loco! ¿Qué es lo que tú vas a hacer, loco, pues? Món, dame qué es lo que es. ¡Vamos, pa' abajo! ¡No te pongas bruto, güey! ¡Pa' abajo! ¡Ya, pues! ¿Cómo que te vamos a bajar así? ¡Te bajas, güey! Ya, los tigres son más locos del diablo, se tiran ahí. ¡Pa' arriba, ahora! ¡Dime pa' arriba, que los huecos no van a ir aquí! Ahí van los tigres, ya tienen un minuto pa' subir, que se está acabando la vaina. ¿Sabe qué es lo que es? Pa' que esté activo conmigo aquí, en los perones. Una vaina bacana. Saludos a la gente mía allá, a ti que me está viendo. ¿Qué es lo que es conmigo? ¿Qué es lo que es contigo? ¿Qué es lo que es contigo? Ahí ven los tigres. Ahí van los tigres, van a tirar. ¡Vamos, fuego! ¡Vamos, fuego! Ahí van los tigres. Ahí van los tigres. Ahí van los tigres. Tigres son más locos del diablo. ¡Vamos, fuego! ¡Vamos, fuego! ¿Qué es lo que es? ¿Para qué te guarda el maluco? Si te cambié lo posible, a ti ve. Sony Entertainment. La vaina que está. ¿Ves qué es lo que es? Me quité. Palomo. ¡Vamos, fuego! 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 ¡Vamos, fuego!